¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estabas soñando? ¿O con quién estabas soñando? No pretendas verme la cara de estúpida porque yo sé esas cosas de una presiente. Una mujer nace con el sexto asentido y jamás se va a equivocar, jamás. Dime, ¿con quién estabas soñando? No estaba soñando que... O acordándome que desde que éramos novios, tú me tratabas mal. ¡Ah! O sea que yo soy una maldita grosera celópata que lo único que hace es maltratar y abusar de ti. Marquita, despierta. Ay, Marquita, no me hagas esto, por favor, sí. No ahora, cuando ya pensaba abrirte mi corazón y decirte esto que tengo aquí guardado. Que no te lo he dicho solo porque me da vergüenza y porque odio admitir un sentimiento noble de mi parte, por favor, sí. Marco, marco, despierta. ¡Ay, qué alegría, te despertaste! ¿Estás bien? Sí. Ay, lo siento, ¿ya ves? Ay, ay, siéntate, siéntate, no te doy la cabecita. Sí. Ay, perdóname, sí. Ay, esta vez sí me asusté feo. Te prometo que no vuelvo a hacer estos juegos así bruscos porque... Tuve una, como una pesadilla fea del futuro. No sé, no, no creo, pero es que sí. No sé, si vas a voltear a ver a la primera que se te cruza, mejor te la dejaba ahí muerto porque te quedas de un derrame. Despierta, marco. ¿Estás bien? Ay, disculpa, creo que te di muy duro. ¿Estás bien? ¿Por qué me quedas mirando así? Sí, ya podrías buscarte otra técnica para llamarme la atención. ¿Estás bien? Ay, despierta. Marco. Ay, ya, pues despierta, despierta también.